Bienvenidos nuevamente a Shin Megami Tensei, ya arreglé problemas que teníamos con el audio y no sé dónde carajo estoy Oh dios, va a ser uno de esos días, ¿verdad? A ver, ¿cómo? No, espera, ¿es Magic? No, ¿ítem? No, pues status Oh dios, no recuerdo cómo se hacía lo del automapeo Dice, empleado, el hospital, el director del hospital, este... Está haciendo experimentos y trata de crear un supersoldado invencible Solo es cuestión de tiempo antes de que me convierta en el siguiente puerquito Nah, en el siguiente, este, ¿cómo se llama? Ratón en el que experimenten Oh, guinea pig, pues ya, se paciente ¿Por qué me trajeron al hospital después de arrestarme? No es más bien la estación de policía, es algo más normal Ah, sí, pues nos quedamos con Steve Hawkins, ¿no? Debe de estar aquí, a ver, vamos a ver Sí Ah, sí, esto es para guardar este dude No, no, no quiero guardar Asparo Oh, me obligaron a guardar Ok, tenemos la misión sagrada de salir de este lugar Mientras hay, este, pacientes zombies que nos Ah, ya, ¿sabes qué? Auto todo Pateenle el culo Eh, auto Fight Eh, sort Bueno, está bien, ya lo haré manual Más peleas Ya, dale, auto Digo No es como si derrotar a un zombie fuera muy difícil Paseguimos un poco más de dinero y un ointment Lo cual está bastante bien porque De esa manera Oh, Jesus No, espera, yo no quería atacarla, quería hablar con ella Lo que pasa es que tuve que volver a pasar este desmadre Y el pixi Y ahorita no tengo ningún pixi, está muerta La pixi que la capturé está muerta, entonces Ah, es un pedo Hmm, esta cosa no abrirá Y yo no sé a dónde rayos tengo que ir Hmm, vamos a hablar Ok, estos tipos no quieren hablar Vamos a partirles la madre ¡Posones! Me encanta el comando de auto Permite que no me frustre dentro de las batallas Y Jesús sube de nivel Hmm, sí, no sé qué subirle Pues le voy a subir esta mina acá Digo, esta mina es algo que le hace falta a Jesús Una Magic Stone No sé para qué rayos sea, pero X Y nos vamos a las escaleras Sí, vamos a escalar Escalar un poco A ver qué hay en el siguiente piso God damn it A ver ¿Qué pedo hay aquí? ¿Qué pedo se atroen aquí, cabrón? Es el paciente ¡Ayúdame! No quiero ser operado y alterado de alguna manera Por algún científico loco en un laboratorio De... Como una rata Lo sé, amigo Lo sé Pero ya escapé con mis propios medios Así que te la vas a tener que pelar Y qué chingados Un gaki Muere, gaki ¡Wow! Eso le hizo daño a Jesús ¡A Jesus! Sí, más dinero Cuatro Magnatites Y un tonfa Perfecto Oye, no estaba... Ese demonio no estaba pobre Yo no sé por qué le puse En comando manual A veces como que me apresura Al momento de jugar Este tipo de cosas A ver, uno de daño ¡Auto! Kill that bitch Mata a esa pirra P-p-p-pirra A ver Cuarta de experiencia 120 de dinero Y un Spike Road Lo cual, este... Ay, güey ¿Cómo iba? ¿Cómo iba este espejo? Ah, no Automapping Ah, mira ya Ya supe qué pedo A ver Automapping En este piso, sí Absolutamente no he estado Quiere decir que voy por el camino correcto O por lo menos eso es lo que creo Cambiar la formación No Sí tengo que dejar este A... A duda atrás Porque si no Le parten la madre Ah, mira Puedo saber los estatus de las cosas Ahí viene yo, paure No sabía de eso Órale Pues está chido para lore A ver No hay una cosa con la que me pueda cambiar Así como que los ítems Sí que Equip A ver Vamos a ponerle a Jesus Una cosa distinta Con este Atac A ver Machete 12 Ataque Poder 12 Ataque 9 Spike Road Yo creo que le voy a dejar la Spike Road Spike Road La... La madre esta A ver Vamos a ver si me puedo poner un arma mejor Tengo poder de 24 K 22 Réplica Sí, yo creo que así estoy bien Y... Yo creo que hoy vamos a tener que usar este Un ointment en En Dude Porque Dude anda medio jodido Acuérdense que es el que va por delante Es el tanque Es nuestro tanque del equipo Entonces Hay que cuidarlo para que no se caiga Ya saben que si se cae vale pito esto A ver Hay algo aquí Hay una caja Fuck yeah Snake Snake Una madre para incrementar la fuerza Y un fantasma Vamos a hablar con él Vamos a decirle que vamos a partir la madre Ah, me está ignorando Hijo de puta Vamos a ir A mi no me van a ignorar así Nada más a lo pendejo Pinches fantasmas putitos Ya sabía yo que no iban Ya sabía yo que no la armaban Son muy putitos Esta es la oficina del director Está cerrada Ah no La madre que lo cierra Ha sido desactivada Quieres entrar Espera un momento Wait a sec Déjame ver si Si ya explore todo el mapa No, me hace falta un cachito Vamos a explorar todo el mapa Y ya después vamos a ir Porque tengo la impresión de que Vamos a enfrentar un mini jefe ahí O un jefe O lo que sea Entonces quiero estar preparado Para ese momento A ver Ya, ya ahora si ya exploramos todo Exploramos toda esta chingadera Les digo Me gustaría que el automapping Se pusiera de una manera más natural Igual y si se puede Y yo no sé Porque les digo Este juego es a ciegas Lo estoy haciendo a ciegas Oh dios Si, si quiere entrar Espera un momento Botón equivocado Es que me confundo cabrón Estos usan los botones al revés En esta chingadera Que es versión japonesa Traducida Si Dice Director del hospital Oh ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tendrás tu cirugía de reconstrucción? Eh No Oh ya veo Eso quiere decir que hay este Humanos malvados Que aún no escuchan nuestros Nuestras Nuestras instrucciones Muy bien Si te rehúsas A cooperar Tendré que alterar Tu cuerpo Yo mismo Hasta que nada Hasta que no quede nada Más que Zombies No pensantes Oh Tenemos un jefe Ok Esto si va a ser manual Noob Solo puede atacar Pero Jesus Puede usar magia Jesus Usa san 24 de daños Jesus es la hostia Si ahorita Ahorita nuestro Nuestro carry es Jesus Tengo que tanquearlo bien Ouch Ok Eh Voy a tener que Recuperar a Jesus Vamos Jesus No puedo dejar que te mueras San Si ya se Jesus también es nuestro Healer Pero ahorita lo ocupo más Para que haga daño Limpa Ok Jesus se salvó de esa Genial Y yo estoy Empezando A actuar extraño Oh dios Ok Dude se defiende Fight Jesus no se ha curado ¿Verdad? Vamos cura Jesus Y Otra vez San No Ok Jesus está Actuando extraño Dude está Actuando extraño Pero siguen Haciendo sus Sus movimientos Jesus was Heal Dios mío A ver Fight Tengo que volverle a ponerle otro Ointment a Jesus Porque uno no fue suficiente Les digo Jesus está Haciendo todo el trabajo Aquí Yo aquí estoy Más Dude está Más de support Oh mierda Dude está dormido Eso no puede ser Bueno Ok Dude voy a usar espada Y Jesus Como se ve como que no estás fallando Cúrate tú solo Plimpa Todos actúan extraño Carajo Pero no pasa nada Porque actúan extraño Ok Ya podemos volver a nuestro Ataque normal Y Ah mira ya lo derrotamos Todos son Ness 120 de experiencia 240 de experiencia De Jesus Se lo merece Porque él hizo casi todo el trabajo Y Jesús sube de nivel Jesus A ver Yo creo que lo voy a poner más en magia Y otro de inteligencia Porque se ve como que sus hechizos son la hostia Y Y Jesus ha aprendido un nuevo Una nueva Una nueva magia Que no nos han dicho que es Pero Debe ser chingona Y Orias ha perdido 480 480 de dinero 200 Magnetites Ahora ya es Cualquiera que nos Que nos Pida Magnetites Ya tenemos para Darles Dice Hmm Y Ha apagado El switch De De las celdas Me imagino Así que ya hemos rescatado A todos los cabrones Aquí Vamos a ir a hablar con ellos Creo que era por aquí No Wait Ok Ok vamos a darle auto Para no perder el tiempo Ah si se siente tan bien Estar grabando Shin Megami Tensei Este juego está bien chido señores Se los recomiendo ampliamente Hay una versión para la Creo que Estos también están para la PCN A ver Más velocidad Si Esta cosa está para la PCN La versión de Playstation 1 Creo que si Si no se puede meter a la tienda japonesa Suponiendo que todos Suponiendo que sepan Japones Ay wey Vamos a hablar con el pixi Che para que no nos esté chingando Digo Oh que la chingada Caiganle estúpidos monstruos Ya maté a su jefe Carajo Oh que la chingada Vamos a hablar contigo A ver tu que A que hora sales por el pan Que ande pequeño amiguito Saltarín Ah Pichos maleducados Vamos a sonreirle Como psicópata Psicópata Vamos a cantarle Ya que se está burlando A nosotros Vamos a hacerlo todo Hasta el fondo Meter la pata cabrón A ver pues Magic stone You know I really like that Ah si lo que pasa Es que hice un montón De cosas absurdas Y este wey dijo Ah eres gracioso Me gustaría pasar tiempo contigo Que ocupas Y le dije Pues conviértete en uno De mis aliados No Entonces Me dice Quiero una piedra mágica Si vamos a darle Una piedra mágica Porque chingados no Si pues acabo de conseguir Un chingo de magnetita Y listo Ya nos hemos conseguido Otro minion Asomness What Ya no hay nadie aquí Supongo que ya Como los liberamos Ya no hay pedo Ergo Ya nos podemos largar De aquí cabrón Ese Vamos a caerle Digo Hubiera sido bien útil Tener a la pixi en batalla El problema es que Si la atacaban Se iba a la chingada Entonces I leave the hospital No Primero voy a guardar Primero ya saben que Quiero guardar Si es que todavía está aquí No Ya no hay nadie aquí Todos se pelaron Si yo también hubiera hecho lo mismo No digo Te querían destazar En el pinche Hospital El paso común es Lárgate de ahí En cuanto puedas Y realmente creo que Gasté mucha magnetita Por ese Por ese minion Si Larguémonos del hospital Let's get the fuck out Yo estaba esperando Que saliera otro jefe Por ahí De manera estúpida Si Vamos a salirnos de aquí Con chingados no Amá Ya voy a casa Oh que la chingada Tan pronto los enemigos Dejen de estarme chingando Zombies en las calles No me digan que otra vez Pasó el incidente Raccoon City Aquí cabrón Pues así parece Digo Me la paso peleando Con esas chingaderas Todo el tiempo Por fin voy a poder A casa Tomarme un chocolatito Oh que la chingada Dice Hey Escuché que Arrestaron al psicópata Que Cometió los asesinatos Aquí Me hace sentir mejor Ese lunático Debería estar fuera De las calles Ah Si Eso Amá Ya llegué Pascalito Que anda Pascalito Como estas Si Uf Uf Agüeo Que pinche gusto Llegar a mi casa Y ver a mi perro Cabrón La única cosa Que quiero en esta casa Amá Ya llegué Hazme la cena ¿Qué? ¿Por qué se salió Mi mamá de la cocina? Verga Ah bueno No importa Ir a mi habitación A chaquetear Malón rato Con porno En la computadora Y yo creo que eso Va a ser todo Por el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos la próxima vez En cine garmitense Aquí la MX despidiéndose Se me cuidan Bye